Manu Carreño, comentarista estelar de un partido de fútbol entre los solteros en Para Toda la Vida. Así es, The Bachelorette pasa a una nueva fase. Tras las presentaciones iniciales y después de dejar atrás a los primeros solteros en la ceremonia de la rosa inaugural, Sheila empezará a conocer más en profundidad a los solteros en la entrega del programa que Telecinco emitirá en lunes 19 de diciembre a las 10 y 50 de la noche con Jesús Vázquez como presentador. Correr arrastrando bolas de 5 kilos, sumergirse en agua helada, reptar por el barro sujetando un ramo de flores o buscar un anillo en una tarta sin usar las manos, serán algunas de las pruebas de la divertida gincana en la que los chicos participarán como primera cita grupal. En la segunda, competirán en un reñido partido de fútbol arbitrado por Sheila, en el que Manu Carreño acompañará a Jesús Vázquez en calidad de comentarista estrella. El encuentro será trepidante porque, aunque alguno de los solteros nunca ha jugado al fútbol, otros han sido profesionales. Tras recibir la rosa en la ceremonia del programa anterior, Carlos no está dispuesto a perder ninguna oportunidad de estar con Sheila, lo que provoca las primeras tensiones entre sus compañeros. Por su parte, Miguel, preocupado por no haber estado entre los elegidos para la cita de grupo, conseguirá su primera cita individual en un idílico viñedo en el que pisará la uva junto a la joven y dispondrá de tiempo junto a ella sin interrupciones ni interferencias. Pues bien, no os perdáis el próximo programa, donde podréis ver como Manu Carreño, siendo comentarista estelar, junto con Jesús Vázquez de un partido de fútbol entre los solteros en Para toda la vida, de Bachelorette. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!